Aún recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido Tú me hacías feliz, tanto lo soñaba y ahora que has crecido Hoy todo tiene sentido, eres perfecta para mí Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo dejar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños son realidad Hoy mi corazón llora de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo dejar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Hoy mi corazón llora de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Mi corazón se alegra Mi corazón se alegra Mi corazón se alegra Lloro de tristeza Tú siempre serás mi amor No puedo negar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Hoy mi corazón llora de emoción Hoy mi corazón llora de emoción Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad No puedo negar que quiero llorar Al verte tan hermosa lista para el vals Mis sueños se hizo realidad Bailando contigo Bailando contigo Tú eres la flor La más bella que Dios me regaló La doncella que palpita en mi interior Tú eres mi tesoro La dueña de mis ojos Dulce y tierna mi bebé El regalo que me hizo ser papá La sonrisa que deleita mi jardín Llena de amor Radiante y especial Mi princesa mi princesa mi niña mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Que te bendiga Y que su presencia siempre Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Mi princesa Mi princesa Hermosa mujer Rodeada de promesas y de fe Apartada desde el vientre para Dios Fuerte y valiente Fuerte y valiente Camina sin temor A la meta llegarás Dios pa'l frente y nada te faltará Mis oraciones Mis oraciones y mi amor siempre estarán Recuerda esto hoy Papi siempre te amará Mi princesa Mi niña mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Te bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Tómate de la mano de Dios Nunca, nunca te abandonará Oh, 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 oh Tómate de la mano de Dios Nunca, nunca te abandonará Mi princesa Mi niña, mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Te bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Que te guarde Te bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Mi princesa Mi princesa Mi princesa